¡Hola! Aprenderemos a revisar los datos de una tabla, aunque estén repetidos. Proceso es muy sencillo. Aquí veremos las ventas realizadas por un vendedor. En la primera celda de datos, escribimos la fórmula filtrar. El primer argumento será la tabla, o la sección que nos interesa. El segundo argumento serán los vendedores y lo hacemos igual a la celda con el nombre que buscamos. El tercer argumento será un mensaje en caso de escribir un nombre inexistente. Y eso es todo. Ya está. ¡Qué fácil es! Síguenos para más trucos.